Bienvenidos queridos amigos a un nuevo capítulo de esta serie de vídeos en la cual estamos construyendo una casa de madera con varias particularidades es una casa estilo coreana esto significa que los paneles van a quedar a la vista la estructura de la madera y se está armando con ensambles comenzamos este vídeo mostrándoles cepillando una madera de roble con la cual queremos hacer una espiga o cuña pasante con el propósito de reforzar las uniones de los arcos que están conformados por dos pilares y una vida para esto estamos usando entonces esta madera de roble que es bastante resistente primero ganteamos luego pasamos por el cepillo regresador recuerden que en el vídeo anterior les mostré una máquina que es una montajadora de cadenas es una máquina que compré es una inversión alta la verdad no me salió barata la compré en una página de internet de inglaterra que se llama axminster tools donde he comprado varias herramientas que no se encuentran con facilidad aquí en sudamérica por ejemplo las ensambladoras festool las he comprado todas en esa página y aquí pueden ver en acción esta amortajadora de cadenas la verdad que es un sueño que tengo hace varios años atrás es una inversión alta que compré con la tarjeta de crédito pero creo que vale la pena tanto para este proyecto como para proyectos futuros entonces ahí estamos haciendo una especie de ensamble en lo que es la unión de estos arcos también vamos a ocupar esta ensambladora cuando coloquemos las vigas que van a descansar sobre toda la estructura de los paneles a pesar de que las vigas van a estar adheridas con el adhesivo de montaje y también con tornillos torx creemos que también es necesario poner estas espigas pasantes para darle un mayor refuerzo bueno de hecho esta máquina la van a ver en varios proyectos de esta casa donde hagamos por ejemplo la estructura del techo que ahí vamos a requerir también usar varios sistemas de ensambles en esta esquina también consideramos hacer un fresado para poder poner un soporte metálico el cual va a quedar oculto y se instala con tornillos esto nos va a permitir dejar un elemento más ya estamos considerando que estructuralmente quede muy resistente y pueden ver el soporte ya de todas maneras están los ensambles y uniones los tornillos pero creemos que estos elementos también son necesarios aquí pueden ver el adhesivo de uso estructural que estoy usando para este proyecto para todos los que me han preguntado ahí les dejo algunos datos técnicos este adhesivo se llama advantage ep 950 es de dos componentes es un adhesivo muy resistente y como les decía lo estamos usando gracias a la asesoría de nuestros amigos de la empresa slimnaxos así que ahí aplicamos tanto a la caja como la cuña pasante no lo pusimos tan apretado para que dar espacio al pegamento y luego lo metimos a presión y pueden ver como ingresa la cuña la cual va a unir tanto la viga como el pilar y de esa manera tenemos nuestro esfuerzo esto obviamente va a quedar oculto después de un tiempo que ya estaba seco el pegamento cortamos el sobrante ocupando una sierra japonesa para amarrar toda la estructura sobre los paneles y los arcos vamos a instalar unas vigas largas las primeras son las de 6,7 metros de largo las cuales vamos a fijar ocupando el adhesivo de montaje taibon heavy duty ahí tienen también algunas características para todos los que nos han preguntado sé que mucha gente le ha parecido un proyecto novedoso interesante así que aprovecho ahí de responder todas las dudas que me han hecho aparte del adhesivo de montaje como les comentaba también van los tornillos torx esto lo prensamos y después cuando esté todo esto seco seguramente también vamos a poner unas cuñas pasantes para poder amarrar las vigas con los paneles y los arcos y de esa manera va a quedar muy resistente la estructura que estamos haciendo vamos a ver Llegamos al punto de medir y cortar las vigas más largas del proyecto que fueron de 8,27 metros de largo de hecho tuvimos que comprar una cinta de medir de 10 metros para poder hacer la medida de forma correcta para hacer el corte de estas grandes vigas ocupamos una sierra circular de 9 pulgadas ese es el primer paso el segundo paso debido a que la sierra no nos hace el corte completo es ocupar una sierra japonesa como lo pueden ver aquí acá hacemos el corte con la sierra japonesa en algunos casos hacemos un fresado con una fresa copiadora para dejar los cortes impecables en otros casos hemos hecho el corte directamente como fue en este caso una vez que ya tenemos lista nuestra viga que es la más larga de hecho usamos unas prensas metálicas para poder levantarlas de forma más fácil fuimos a montar la viga en su posición para la instalación de algunas piezas horizontales que van en el sector de la cocina voy a ocupar la guía XL la CREC de tornillo oculto no es el modelo tradicional sino que es el formato XL justamente para maderas de estos espesores y voy a ocupar tornillos TORC de 180 milímetros son tornillos bastante largos tanto para las uniones horizontales como estas que entran inclinadas por los agujeros de bolsillo que en este caso son los formato XL y la verdad que quedaron bastante firme de todas maneras igual se puede ocupar adhesivo más los tornillos TORC y esto queda muy muy firme para los que han preguntado por qué no hemos usado riostras es por dos razones lo primero es que vamos a ocupar tableros estructurales que van a ir al interior de los paneles estos van a hacer esa función y además los ensambles también ayudan bastante por último los dejo con unas tomas extras de un próximo video ya que hicimos el acabado de la madera aplicando el lazur al aceite y quedó increíble en un próximo video les vamos a mostrar todo el proceso del acabado el lijado también algunos retapes y así quedó y levantamos con orgullo nuestra querida bandera chilena desde el desierto de Atacama en Chile se despide el Dream Team les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos suscríbete al canal